Hoy me desperté con tantas ganas de volver Y en el tono de mi voz hay algo extraño Dando vueltas por el cuarto hay un retrato donde vi Que el estar lejos de ti si me hace daño Hoy me desperté y solo sueño con volver Me pregunto y ya no sé por qué me engaño En el tren de mi nostalgia una lágrima escribió Este amor se me hace inmenso con los años Volver a casa, volver a todo lo que soy Si tú me abrazas a ver si se pasa esta fe Volver a casa, volver de nuevo para ver ¿Qué es lo que pasa? Yo muero de ganas Porque todo lo que soy está en mi casa Hoy me desperté y algo me falta ya lo sé Un pedazo de mi ser no está conmigo Son millones de razones para amarte sin control Regresa